Dole, 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 dole Si tú quieres una música pa' gozar Este ritmo se llama rumba habana Rumba habana Una coca y un guiro pa' guarachar Y las fiestas en alma rumba habana Ay, rumba habana Cheque, 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 bam, bam Vengo de la buena, te pongo a sudar Un paso pa' nante, mami, te va a bailar Rumba Cheque, 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 bam, bam Vengo de la buena, te pongo a sudar Un paso pa' nante, mami, te va a bailar Bumba habana Bumba habana Bumba habana Bumba habana Hey, cabana linda, te estoy cantando Yo sé que te encanta Soy hijo tuyo con sentimiento que viene del alma Vive en Italia, pero regreso, no pierdas la calma Porque tú eres la ciudad más linda, no eres como tanta Que te lo traigo, que te lo traigo Pa' nante, no eres como una crisis Ay, cabana mami, te va a bailar Para que lo goces сами DJ X, Sandy Gale Y los tiburones cantando Oh Ay, pa' que nos goces, mamá Haz que es ruba habana Haz que es ruba habana ¡Azúcar!